4 horas, congelen quiñones. Televidentes, amigos, buenas tardes. Gracias por estar junto a nosotros. Un accidente de tránsito se reportó en la avenida Simón Bolívar, en el sur de Quito. Juan Miguel Rodríguez está en el lugar y nos cuenta los detalles. Juan Miguel, buena tarde. ¿Qué tal, Helen, amigos televidentes? Muy buenas tardes. 13 horas con 48 minutos y efectivamente nosotros nos encontramos sobre la avenida Simón Bolívar, ya que se registró un siniestro de tránsito justamente entre ocho vehículos, más este camión que ustedes están viendo justamente en pantalla. Para que tengan un poquito de referencia más o menos dónde fue el accidente, les reitero sobre la avenida Simón Bolívar, en el sector de Monjas, en sentido sur-norte, antes de llegar a la autopista General Rumiñahu. Y vamos a conversar con Henry Silva, quien es la vocería oficial del Cuerpo de Bomberos de Quito, para que nos cuente en detalle desde cero qué fue lo que sucedió. Bueno, tuvimos dos y media aproximadamente, una emergencia vehicular, un rescate vehicular. Tenemos tres carros bajo un tráiler. El tráiler está transportando aceite también con todo lo que son enseres. Y también, en total, son ocho carros pequeños. El tráiler, como ustedes ven, está en los otros carros también, no bajo el tráiler, sino fuera. Pero evacuamos diez personas, un pediátrico, todos están estables, todos están vivos. Unos fueron evaluados aquí en el lugar y otros fueron transportados a casas de salud. ¿Un pediátrico, como estamos hablando, un menor de edad de alrededor de uno, dos, tres años? Sí, tiene un año el pediátrico, pero también está estable, que le sacamos del vehículo. Por ejemplo, todos están vivos, todos fueron evaluados. No hay víctimas que lamentar. Preliminarmente, informemos a la ciudadanía cuál sería la causa, aparentemente, de este siniestro. Bueno, nosotros encontramos ahí, tiene que hacer informes y también tiene que hacer peritajes la policía para poder determinar eso. Lo que nosotros estamos haciendo es controlando la fuga de aceite que tenemos y la fuga de diésel para poder nosotros, que no haya que dejar las condiciones seguras, hay que también hacer transbordo de la carga para poder nosotros mover los carros. Justamente estamos viendo que hay bastante líquido derramado. ¿Este sería lo que me enseñaste? Esa es la carga, sí, la carga es un aceite doméstico, aceite de cocina. Y también, en el otro lado, tenemos diésel, que es los 110 galones que tiene de diésel el vehículo. Entonces, eso hay que controlar para que no siga por la vía y poder tener algún incendio más abajo. Si bien es cierto, son nueve los vehículos que están afectados por este siniestro de tránsito, ¿tres están bajo el trailer? Sí, son tres los que están ahí. Como le digo, afortunadamente la gente se le puede evacuar, no hay gentes atrapadas. Todo el peso del carro cae sobre los tres vehículos, soportan el peso, se puede abrir puertas y se les evacúa a las personas. Según el informe del personal médico del Cuerpo de Bomberos, pues que ya atendió a las personas, ¿hay personas con heridas de gravedad? ¿Son leves? ¿Fueron trasladados a una casa de salud? Bueno, son policontusos, están en código verde, o sea, están estables, están conscientes en tiempo y espacio. No tienen gravedad. Fueron evaluados de aquí mismo en el mismo lugar. Más que todo los carros fueron los que soportaron el peso y las personas están libres, ¿no? No tuvieron ningún golpe. Más que todo también el susto y otras personas fueron evacuadas también. Acá salud, pero para hacer un diagnóstico y para hacer unos exámenes. Ok, vamos a hablar también con Cecilia Vivanco. Muchas gracias a Henry Silva, quien es el vocero oficial del Cuerpo de Bomberos. Ahora es el turno de hablar con Cecilia Vivanco, quien es la coordinadora de operaciones de la Agencia Metropolitana de Tránsito, para que nos cuente desde la vocería de ustedes qué fue lo que sucedió acá. Bueno, como pueden visualizar, existe un accidente de tránsito, lo que es en la avenida Simón Bolívar, de gran magnitud, en el sector de Monjas, en el sentido sur-norte, lo que se encuentra cerrada toda la vía, en ese sentido. Nos encontramos con AMT realizando los desvíos vehiculares para que la ciudadanía no llegue hasta este punto donde se va a encontrar con el accidente, por precautelar la seguridad de los usuarios. Revinidamente, ¿qué fue lo que sucedió acá? ¿Ustedes llegaron hasta el punto? ¿Qué se encontraron? Ya, a nosotros nos reportaron a través del ECO 911 lo que es el accidente de tránsito, donde podemos visualizar que un tráiler se encuentra encima de tres vehículos, y ya recabando toda la información, tenemos un accidente con un total de 12 vehículos involucrados, 10 vehículos livianos y 2 vehículos pesados, un camión y un tráiler. Bueno, desde el Cuerpo de Bomberos me señalaban que eran 9 los vehículos, ¿son cuántos? 12 vehículos en total están involucrados en este accidente de tránsito. Como AMT ya tenemos a todos los conductores, ya fueron evaluados médicamente, les tenemos ahorita lo que es en el patrullero, ya que tenemos que seguir un procedimiento normal, ya que no podemos nosotros, hasta que venga la unidad de accidentes de tránsito, que es el CIA, a valorar toda la escena. En eso nos encontramos, por eso todavía mantenemos los cierres vehiculares. Ok, y hablando de cierres vehiculares, justamente nosotros queríamos saber a la ciudadanía, e informarle que esta vía en el sentido sur-norte se encuentra completamente cerrada. ¿Cuáles son los desvíos que están tomando para que la ciudadanía pueda circular? Ya, efectivamente, como tú acabas de manifestar, tenemos la vía, la Simón Bolívar, sentido sur-norte, totalmente cerrada, lo que es en el sector de Monjas. Nos encontramos realizando los desvíos desde la Loma de Puengasí, que es la calle Juan Bautista Aguirre. De acuerdo a la valoración de las colas vehiculares, vamos a seguir realizando cierres y desvíos más al sur, lo que es en la Princesa Toa, e inclusive también vamos a realizar desde ya la Maldonado, Morán Valverde, para que ni un vehículo acceda a la Simón Bolívar. Ok, y justamente eso quería consultarle, desde la agencia del cuerpo, de agentes metropolitanos de control, también se están realizando desvíos. Efectivamente, lo que es venir a Juan Bautista Aguirre, para que todos los vehículos bajen lo que es al sector de la Napa, y puedan coger el sector del Trébol, en caso si es que iban a bajar. Igual, si pueden coger ya desde el Trébol otras vías hacia el norte. Al momento la vía se va a encontrar cerrada, hasta que se termine toda la valoración, el estudio pericial del CIAP, y posterior se procederá a habilitar con las indicaciones de la unidad. Y hablando de cierres viales, también quisiera consultarle sobre la avenida Simón Bolívar, pero ahora en sentido norte-sur, ¿esta va a seguir habilitada? Porque nosotros tuvimos bastante dificultad para poder llegar, precisamente porque, claro, hay bastante tránsito, hay bastantes curiosos que también se paran para grabar con los celulares. Sí, efectivamente, ahorita tenemos igual una cola vehicular demasiado excesiva, lo que es en la Simón Bolívar, en el norte-sur, a pesar que los tres carriles se encuentran habilitados. Es porque, como se ha visto manifiesta, la gente reduce la velocidad por visualizar el accidente. De la misma manera, ahí encontramos desplegado un montón de personal para que colabore con la gestión de tránsito. La vía va a estar totalmente habilitada hasta que el CIAP venga y dé indicaciones, ya que a veces el tema de peritaje, a veces abarca el cierre de los dos envíos. Es bastante importante señalar eso. Una información que tampoco quiero que se me escape, siendo las 13 horas con 54 minutos, y que la gente quiere saber, ¿a qué hora van a habilitar esta vía? ¿Se va a hacer el levantamiento de todos estos vehículos? Ya, la vía aproximadamente puede estar cerrada a partir de cuatro horas, cinco horas. No tenemos una hora exacta de cierre, ya que primero tenemos que esperar que venga el CIAP. El CIAP también toma su espacio para poder realizar lo que es el peritaje. Y aparte de eso, también tenemos que, como usted puede visualizar aquí en el accidente, toca mover todos los vehículos. Y no es un movimiento tan fácil, sino que tienen que hacer ahorita maniobras, incluso para poder levantar el tráiler, poder sacar todos los vehículos que se encuentran debajo del mismo, y todos los vehículos que se encuentran ya accidentados en el lugar. Aparte de la limpieza general que tiene que hacer el cuerpo de bomberos, para que no quede ningún tipo de material inflamable, para que no existan más accidentes en este sector. Perfecto, muchísimas gracias a Cecilia, justamente a Biobanco, quien es una de las coordinadoras. Por favor, si nos pueden ayudar, Marquito, podemos caminar por acá para mostrar cómo está el estado de este vehículo. Color plomo está casi, casi que destruido en su totalidad, y es una fortuna que la persona que estaba conduciendo este vehículo, las personas que estaban acompañando también al conductor, no hayan fallecidos, porque ya como lo reportaron, no hay fallecidos acá, solamente hay heridos. Son aproximadamente 12 los vehículos involucrados en este accidente de tránsito. Una de la tarde con 56 minutos, esta es la información que se desarrolla a esta hora de la tarde. Helen, tú tienes más noticias desde Estudios. Muy buenas tardes. Buenas tardes también para ti, Juan Miguel. Muchísimas gracias. Repetimos, la avenida Simón Bolívar en sentido sur-norte está cerrada en este momento por este accidente de tránsito que ha involucrado 12 vehículos. En nuestras siguientes emisiones estaremos ampliando el tema, pero les contamos que dos personas fallecieron y una resultó herida en un siniestro de tránsito que también ocurrió hoy en la mañana, pero en la avenida Osvaldo Guayasamín. Esto en el oriente de Quito. Juan Miguel Rodríguez estuvo en el lugar y nos cuenta todos los detalles en el siguiente reportaje. Cerca de las 6 de la mañana con 31 minutos ingresó una llamada hasta la sala de operaciones del EQ911 alertando sobre un siniestro de tránsito sobre la avenida Osvaldo Guayasamín a la altura de Miravalle 4 al nororiente de Quito. Aparentemente es un choque frontal del vehículo liviano contra un autobús. Llegamos con una unidad de rescate, una ambulancia, unidad polivalente, 17 efectivos en total. Estamos a la espera de personal especializado de policía para continuar con los procedimientos legales. Producto del accidente, dos personas fallecieron, una mujer de 39 años y su hijo de 20, mientras que un segundo hijo de la víctima resultó herido. Una de las hipótesis que manejan las autoridades es que el vehículo blanco perdió pista, sin embargo, personas cercanas a las víctimas lo desmienten. Aparentemente dicen que el carro blanco se desvió a tal punto de cruzarse a contravía aquí en la curva, entonces es algo ilógico que no puede darse. Entonces vamos a pedir que nos ayuden con las cámaras para poder ver qué mismo pasó. Pero este no es un caso aislado. Cifras de la Agencia Metropolitana de Tránsito señalan que en el año 2022 se reportaron 120 siniestros de tránsito, dejando 96 personas lesionadas y 11 fallecidos. En lo que va de este año 2023, la entidad ha reportado 24 siniestros, 24 lesionados y 5 fallecidos, convirtiendo a la avenida Osvaldo Guayasamín en una de las más peligrosas de Quito. Hemos registrado cinco vías con mayor siniestralidad, que es la Simón Bolívar, la avenida Mariscal Sucre, la avenida 6 de diciembre, la avenida Interoceánica. La avenida Interoceánica está en el cuarto sitio. Además, la autoridad agregó que el conductor del bus de transporte público cedió a la fuga, de ahí que desde la AMT hacen un llamado a la ciudadanía a conducir con precaución, sobre todo en épocas de lluvia. Dos fuertes accidentes de tránsito ocurridos la mañana de hoy en Quito. Es por eso que desde aquí insistimos en que es necesario tomar las precauciones y manejar, sobre todo con mucho cuidado. Está lloviendo en algunos sectores, la calzada está mojada, y es ahí donde se incrementa el número de accidentes, porque los conductores no toman las precauciones necesarias. Así que desde aquí, por favor, maneje con mucha precaución, cumpla con las leyes, baje un poco la velocidad para que llegue a su destino. Ahora les contamos en otros temas que un hombre fue detenido en el norte de Quito por presuntamente comercializar pornografía infantil. Las víctimas eran sus dos hijas. Alberto Luna nos explica que según las investigaciones, una red internacional está vinculada a este caso. Desde su domicilio, ubicado en el sector de la Planada, en el norte de Quito, el hombre de 48 años fotografiaba y filmaba videos con contenido sexual infantil para luego difundir ese material pornográfico en el extranjero. Esta información se trabajó en conjunto con varios países, entre ellos Estados Unidos, a través de nuestros similares del HCI y el OUR, y también con el país de Perú, en donde se han identificado tres ciudadanos que estarían dedicados a la comercialización de material pornográfico. Y lo peor de todo es que sus víctimas eran sus propias hijas. Las niñas tienen 10 años y la mayor que hace un mes acaba de cumplir su mayoría de edad. Se encontraron más de mil evidencias digitales entre fotografías y videos donde se encontraban a las niñas totalmente desnudas, en otras imágenes bastante fuertes, ya realizando actos de carácter sexual. Los tres involucrados en esta red internacional de pornografía infantil crearon grupos en redes sociales para difundir esas imágenes y videos. Utilizaban diferentes redes sociales, entre ellas tenemos la red social Facebook y una red social denominada Meet Me, donde se contactaban estos ciudadanos y también lo que llama la atención, compartían sus experiencias, es decir, compartían mediante diálogos y mensajes de texto donde compartían las diferentes actividades de carácter sexual. En el artículo 103 del Código Orgánico Integral Penal se establece como pena por pornografía con utilización de niñas, niños o adolescentes una sanción con pena privativa de libertad de 13 a 16 años. Pero en este caso existe un agravante. Cuando la persona infectó, sea padre, madre, pariente, hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, doctor o representante legal, curador, la pena va de 22 a 26 años. El experto explica además cómo la colaboración con otros países es fundamental para detectar estas redes dedicadas a la pornografía infantil. Las redes sociales en Estados Unidos tienen la obligación de colaborar con las autoridades, entonces cuando ellos detectan, en este caso mediante la utilización de algoritmos, de inteligencia artificial, y ellos detectan la existencia de este material pornográfico infantil, ellos automáticamente generan una alerta a este sistema unificado que trabaja en Estados Unidos, en Washington, básicamente. Esa es parte del FBI y de la HSI. Las dos víctimas en este caso fueron entregadas a su madre y recibirán tratamiento psicológico por todo lo que vivieron. Ahora les contamos que Darwin J. fue sentenciado a 29 años y cuatro meses de prisión por el delito de violación a una menor que estudiaba en el colegio Dillon, en el norte de Quito. El hecho se produjo el 25 de marzo de 2022. El chofer del transporte escolar abusó de la menor cuando llegaba a la institución. Pese a que ya existe la sentencia contra Darwin J., hasta el momento el Ministerio de Educación no se ha pronunciado sobre si existe alguna sanción administrativa en contra de las autoridades de la institución educativa, pues el colegio debía establecer un acompañante durante el recorrido de los estudiantes. En otros temas, moradores del Inca están preocupados porque solo en la última semana se han registrado siete asaltos. Ellos ya tienen identificada la banda, por lo que piden más patrullajes en el sector, pero sobre todo que los organismos de justicia apliquen la ley. Natalia Jiménez con los detalles. Estos son los hombres que se dedican a delinquir en el sector del Inca, en el norte de Quito. Se trata de cuatro individuos en motos sin placas, quienes usan la fachada de repartidores de comida para asaltar locales comerciales. Con repartidores de comida, con la aplicación RAPI. Y aquí ya son siete locales, incluidos unas dos mecánicas en el sector, que ellos asaltan con esa misma fachada, con esa misma modalidad. Ellos ingresaron a este restaurante y con armas intimidaron a clientes y empleados. Cuatro de nacionalidad venezolana, exactamente con pistolas, vinieron, nos amedrentaron. El mayor susto se lo llevó Nancy, ya que tomaron a su hija como rehén. Y ver que mi hija esté en ese peligro realmente es espantoso. Lo que hace es quedarse paralizado y tratar de que los niños no se muevan. Y ahora la menor sufre secuelas psicológicas. Tiene dos días sin dormir. Le ha dado fiebre, le ha dado escalofrío. Aníbal Cruz, uno de los comerciantes, señala que la inseguridad les impide mejorar su economía. No podemos, porque no hay cómo así dejar los locales con una sola persona, porque, repito, vienen así a pedir plata, amedrentarlos a unos, entonces, ¿qué toca? No más ceder. Por ello hacen un llamado a las autoridades, para que aumenten los patrullajes, pero también a las instituciones de justicia. Para poder uno trabajar tranquilo. Que por favor no busquen excusas, que a los fiscales, a los jueces, que ayuden de alguna manera, porque la policía hace su trabajo en cierta forma, pero si no tienen el respaldo. Según la policía de este sector, están trabajando desde el eje investigativo para dar con esta banda. A través de sus departamentos especializados, policía judicial, policía preventiva, están realizando lo que son operativos de prevención y disuasión, con la finalidad de dar con la captura de estas personas. También buscan la cooperación de estas compañías de entrega a domicilio, para obtener información sobre sus trabajadores. En este caso, pues se le está pidiendo que nos ayuden, para efectuar lo que vienen a ser los registros de estas personas, a ver qué antecedentes tienen y de qué nacionalidad son. Aseguran que ellos están realizando operativos, pero necesitan el respaldo de las instituciones de justicia. En Pastaza, la policía detuvo al intendente general de policía, por el presunto delito de concusión. Según el dueño de un centro de diversión, el funcionario exigía mil dólares mensuales, para evitar realizarles clausuras y operativos. Por su parte, desde la gobernación se emitió un comunicado, donde se manifestó que el hoy detenido, fue removido del cargo que cumplea. Luego de un operativo realizado por la Policía Nacional, se logró la detención de Dorian E., intendente general de policía de la provincia de Pastaza, el cual está siendo investigado por un presunto delito de concusión, es decir, exigir una contribución a los dueños de los centros de diversión. Claro, yo en este caso soy la persona afectada en el tema este. El fiscal provincial, Lenín Mayorga asegura que existen todas las pruebas para determinar la responsabilidad del exfuncionario, quien fue removido de su cargo horas después del operativo ejecutado. La fiscalía ha formulado cargos por el delito de concusión en contra de un servidor público, quien ostentaba la calidad de intendente general de policía. La audiencia de calificación de flagrancia duró aproximadamente cinco horas. Aquí la presidenta de la corte decidió dictar prisión preventiva. En este caso hay una segunda persona detenida, la cual tendría grado de familiaridad con el intendente de policía. La señorita, pues, como es cómplice de acuerdo al artículo 23, es el tercio de la pena que corresponde a una pena mínima. Mediante un comunicado, la gobernación de Pastaza intentó deslindarse de responsabilidades, asegurando que se dará todas las facilidades por parte de la institución. Además que anunció que Dorian E. ha sido removido de su cargo. Luego de conocer aquellos acontecimientos, procedí de manera inmediata, a eso de las 20 horas más o menos, a remover a dicho funcionario. Por su parte, el abogado del exfuncionario indicó que apelarán a esta decisión de la prisión preventiva, pues esperan que el mismo se defienda en libertad. Que se defienda libremente, como está estipulado en diferentes fallos de la Corte Constitucional. La instrucción fiscal tendrá una duración de 30 días. A más del dinero, existen testimonios y videos que determinarían su responsabilidad en el cometimiento del delito antes indicado. Haremos valer los derechos de la sociedad, de la colectividad, en este caso como fiscal provincial. En el momento de su captura, Dorian E. intentó darse a la fuga, siendo interceptado en el centro de la ciudad de Puyo por miembros de la Policía Nacional. Seguimos informando en 24 horas. La empresa metropolitana de movilidad y obras públicas iniciará la fase 3 del plan de rehabilitación vial desde este lunes 13 de marzo. El plan arranca con la intervención de la avenida Napo, posteriormente continuarán con la avenida Colón y la Morán Valverde. Natalia Jiménez nos cuenta más en la siguiente nota. La fase 3 del plan integral de rehabilitación vial iniciará este lunes 13 de marzo. Esta comprende cerca de 50 kilómetros y tomará 180 días. Estos tres ejes fundamentales del distrito metropolitano de Quito, como es la Colón, la avenida Napo y la avenida Morán Valverde, van a ser intervenidas toda su estructura. Para disminuir las molestias, el gerente de la empresa de movilidad y obras públicas, Jorge Merlo, precisó que la intervención se realizará por tramos. En la avenida Colón, el primer tramo iniciará en la Plaza Artigas hasta llegar a la avenida 6 de diciembre. En la avenida Morán Valverde, desde la avenida Teniente Hugo Ortiz hasta la Pedro Vicente Maldonado. Y en la Napo, desde la calle Alamor hasta la Pedro Pinto. En la calle Napo, especialmente para lo que se refiere al transporte público, va a estar habilitada la ecovía. Jaime Arias, gerente de estudios y fiscalización, señaló que en esa tercera fase las vías serán rehabilitadas con hormigón, lo que garantiza una vida útil de 50 años. Bastante paciencia a la ciudadanía porque no es como las vías en donde construimos con hormigón asfáltico y a unas 4 o 5 horas ya puede ingresar. Aquí, lamentablemente, hay que esperar que frague el hormigón y eso nos toma alrededor de unos 21 días. Además, el funcionario informó que estas obras son parte del presupuesto de la actual administración, por lo que los trabajos continuarán a pesar de la transición de la alcaldía. Quito creo que no tiene que paralizar este tipo de rehabilitación por un cambio de administración. Habrán algunas que quedarán ya iniciadas, que ya contratadas. Cerca de 50 agentes de tránsito estarán distribuidos en las vías que serán intervenidas para dirigir el tránsito. De la avenida Colón vamos a tener desvíos por lo que es la Coruña, Orellana y la González Suárez. La avenida Napo también es una vía arterial de la ciudad, por ende, como vías alternas, tenemos la Mariscal Sucre y también lo que es la avenida Simón Bolívar. De la Morán Valverde, hay que recordar, tenemos la Condor Ñan, también parte de la Simón Bolívar. Este lunes 13 de marzo, los trabajos iniciarán en la avenida Napo. El Plan Integral de Rehabilitación en Zonas Urbanas y Rurales comprende 255 kilómetros. Estas obras tienen una inversión de cerca de 80 millones de dólares y actualmente la Fase 2 ya presenta un 90% de avance. La empresa eléctrica Quito realiza la intervención de los alrededores del reservorio de Cumbaya, donde algunas personas realizan actividades físicas. Las autoridades dicen que se ampliarán los senderos y los parqueaderos. Sin embargo, los vecinos podrán ocupar nuevamente estas áreas. Sin embargo, los usuarios están molestos porque no se les informó de la obra antes de ejecutarla. Las personas que realizan actividades físicas en las áreas aledañas del reservorio de Cumbaya denuncian que la empresa eléctrica realiza trabajos en el lugar sin avisarles. Sin ninguna información de buenas a primeras vimos que ya nos estaban levantando este muro. Yo personalmente me sentí como que me iban a encajonar, como que me iban a guardar en un sitio cerrado y que ya no tenía paso para acá. Según los vecinos, este espacio que está en los alrededores de las piscinas de agua han sido utilizados por años para ejercitarse, que es un espacio de integración y recreamiento comunitario. Fue el jueves o viernes de la semana pasada que llegué y pusieron fierro aquí. Las vallas estas y como le dije a un señor de la empresa eléctrica no es justo que mezclen naturaleza con fierro. Entonces nos están quitando la libertad. El reservorio justamente es la captación de agua que nosotros tenemos para poder enviarlas a la central de Nayón donde generamos electricidad para toda la ciudad. En respuesta a los vecinos, la empresa eléctrica de Quito a quien le pertenece ese espacio informó que realiza mantenimiento e intervención de las áreas y que la zona que utilizan los deportistas quedarán en mejores condiciones. Básicamente ahorita lo que estamos es recondicionando todo este sendero ecológico, limpiando un poco de la maleza, el desgrose. Hace unos meses tuvimos un incendio ahí, lo estamos reforestando también. También que se realiza ampliación de los parqueaderos y mejoras en los senderos. Vamos a estabilizar un talud que está justo entre la Pampita y la Vargas que es por un tema de seguridad igual. Hay políticas internas de la empresa de la empresa. La presidenta del gobierno parroquial de Cumbayá informó que en los próximos días se realizará una nueva socialización del proyecto para que los vecinos conozcan de qué se trata la obra. Estamos planteando para el 18, tenemos el lugar por confirmar que sería la Asociación de Mujeres o la sede de la Liga Deportiva Parroquial de Cumbayá. Hace ocho años una persona que cayó al reservorio murió. Según las autoridades, la obra que se ejecuta con un valor de 400 mil dólares estará lista en junio. El Ministerio del Interior suscribe un convenio con la Secretaría de Educación Superior para brindar mayor seguridad a la comunidad universitaria. La primera fase de esta estrategia empezará el 14 de marzo. Alberto Luna nos cuenta más detalles y en qué ciudades se ejecutará en el siguiente reportaje. Con la firma de este convenio, las autoridades buscan garantizar la seguridad en las instituciones de educación superior porque se ha identificado que en algunos casos se han convertido en sitios inseguros o con problemas de consumo excesivo de licor. La estrategia se va a aplicar por fases e iniciará este 14 de marzo. El ministro del Interior dio a conocer en qué ciudades y provincias arrancará la primera fase de esta estrategia. Se van a priorizar cinco territorios, el Distrito Metropolitano de Quito, el Distrito Metropolitano de Guayaquil, Esmeralda, Los Ríos y Manaví que son los sectores que tenemos mayor complejidad en temas de seguridad y en total se van a intervenir 41 sedes. Se analizará la situación y problemática de inseguridad que atraviesa cada una de estas 41 instituciones para determinar las acciones necesarias a ejecutar. En función de ese índice de violencia problemática que circunscriba al área donde se encuentra la unidad educativa y los problemas que se hayan desarrollado o tengamos antecedentes en cada una de estas entidades. El proceso también es importante recalcar que es totalmente voluntario y esto siempre en el marco de la autonomía que debemos velar que se dé en las universidades y en los institutos. Como parte de las medidas adoptar constan capacitaciones para toda la comunidad universitaria conformada por estudiantes, docentes y el resto del personal y además ejecutarán operativos de control en las inmediaciones. a fin de disuadir la presencia de locales de expendio de licor, bares, restaurantes, centros de diversión nocturna cercanos a las instalaciones de infraestructura universitaria. Trabajaremos junto con el EQ911 para que haya un sistema de monitoreo permanente articulado con cámaras de seguridad en las instituciones de educación superior. La primera fase durará tres meses y la segunda etapa consistirá en implementar esta estrategia a escala nacional. Una plataforma especializada en investigación científica publicó la lista de las 21 universidades ecuatorianas mejor posesionadas. Alberto Luna nos muestra las instituciones que ocupan los primeros lugares. En el listado difundido por la plataforma CIMAGO constan 21 instituciones ecuatorianas de educación superior. su clasificación se basa en la cantidad y calidad de publicaciones científicas que tienen esas universidades. El ranking está liderado por la Escuela Superior Politécnica de Litoral. En segundo puesto se ubica la Universidad de las Américas. En tercer lugar está la Universidad San Francisco de Quito. En cuarto puesto la Escuela Politécnica Nacional y en quinto lugar se encuentra la Universidad de Cuenca. Qué bueno que se empiecen a rankear las universidades ecuatorianas porque antes será muy esporádico y que ahora aparezcan 21 en los rankings es positivo. Sabemos que los indicadores que miden para participar en este ranking son diversos entre otros la publicación de artículos científicos. Yo diría que en los últimos años ha mejorado pero no lo suficiente. Tenemos que seguir trabajando en las universidades. En el sexto lugar se ubica la Universidad de Espíritu Santo. En el séptimo puesto está la Universidad Politécnica Salesiana. En octavo lugar se encuentra la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, le sigue la Universidad de la SUAI y completa el top 10 la Universidad de las Fuerzas Armadas. De alguna manera un indicador importante de desarrollo de las naciones es poder entender cuál es la cantidad de investigadores que tienen registrados y acreditados los países y por otro lado cuál es la cantidad y calidad de estas publicaciones. Según Arteaga en Ecuador existe el potencial para que mejore la investigación en las universidades. Solamente consumimos tecnología que se produce en el primer mundo pero yo creo que aquí hay talento muy importante y lo veo porque hay muchas veces jóvenes emprendedores que salen en los rankings del MIT por ejemplo o hay otros parámetros que nos demuestran que los jóvenes ecuatorianos tienen tanto talento como los de otros países. Mientras tanto el funcionario de la CENESID explica cuántos investigadores y proyectos están registrados en el país. A la fecha podemos contar con más de 3.460 registros de investigadores a nivel nacional cerca de 450 proyectos de investigación. La Universidad Central del Ecuador se ubica en el décimo tercer puesto. Este ranking se actualiza anualmente. Lemas resueltos. Más noticias en 24 horas. La prestigiosa revista National Geographic Traveler publicará un suplemento de 60 páginas completamente dedicado a Ecuador en su edición de junio para el mercado británico. Se prevé que circulen 60 mil revistas en el Reino Unido y con esta estrategia promocional el gobierno busca captar cientos de turistas europeos para que visiten los diferentes destinos del Ecuador. Tomás Shofardi con los detalles. Son las siete letras que forman el nombre de nuestro país junto a la imagen de una mujer indígena. Bajo la palabra Ecuador se lee en inglés maravillas naturales y culturas ancestrales. Son los elementos que componen la portada del suplemento turístico de 60 páginas de la prestigiosa revista National Geographic Traveler. Una iniciativa de promoción del gobierno ecuatoriano para atraer al turismo europeo sobre todo al británico en donde a partir de junio circularán 60 mil unidades entre los suscriptores de la revista. Fue en junio exactamente el año pasado mientras que visitamos y participamos en una feria de turismo en Inglaterra donde solicitamos una reunión en National Geographic y le propusimos hacer un suplemento únicamente del Ecuador que vaya adjunto a la revista National Geographic en junio del próximo año. La publicación se hace bajo la figura de un contrato comercial en el que el gobierno destinó recursos para que la revista envíe un contingente de reporteros fotógrafos y editores y así recorrer el país y hacer sus reportajes. Con el equipo de National Geographic se fueron muy contentos muy satisfechos lograron una muy buena calidad de artículos representando justamente lo que el Ecuador tiene para presentar al mundo. Los escritores de la revista cubrieron varios temas desde las culturas ancestrales parajes naturales hasta las nuevas propuestas gastronómicas ecuatorianas. Cuenta historias desde pequeños empresarios en Manaví cómo están rescatando la gastronomía ancestral tenemos un artículo sobre el chocolate y su origen que es en Palanda en una de las regiones de nuestro país tenemos historias de diferentes fincas familiares presentando su historia artículos sobre Galápagos. El ministro de turismo que participa de una importante feria del sector en la ciudad de Berlín mostró la revista en redes sociales donde algunas personas criticaron que la imagen de la portada realizada por el fotógrafo ecuatoriano Manuel Avilés no representa a todo el país. Esto es solo una portada y desde mi punto de vista yo defiendo muchísimo que National Geographic haya escogido la fotografía de un ecuatoriano para poder tener en su portada y también de una mujer indigna. Las críticas son siempre bienvenidas siempre y cuando no sean irrespetuosas y mucho peor racistas. La revista estará disponible a partir de junio en los principales puntos de distribución del Reino Unido. El gobierno ecuatoriano se reservó varios cientos de ejemplares para repartir en las misiones diplomáticas y dependencias del gobierno. Y también vamos a tener una versión digital que se va a publicar por National Geographic luego del mes de junio que se distribuya de manera física en el mercado británico. Así que todavía habrá que esperar un poco para poder disfrutar de estos contenidos. Tiempo suficiente para ponerse a practicar el inglés o comprometer a un familiar o amigo para que ayude con la traducción. 121 personas que no pudieron culminar sus estudios en la adolescencia se graduaron de bachilleros luego de estudiar en la modalidad a distancia virtual en el colegio municipal Humberto Mata Martínez. Entre los graduados está Luis de 62 años quien ahora asegura continuará sus estudios superiores. Llegó el día que don Luis había esperado por años el día en que se graduó como bachiller de la República. Estoy demasiado contento algo que siempre quise y nunca pude ahora que tuve la oportunidad y agradezco mucho a mi familia a mis profesores Don Luis tiene 62 años y nos cuenta que diferentes limitaciones y problemas no le permitieron en la adolescencia terminar la educación secundaria. Sinceramente que aprendió bastante y me siento orgulloso y esto es un ejemplo para mucha juventud mucha juventud que he visto que no quieren estudiar como yo también no quería pero ahora me doy cuenta que perdí muchas oportunidades. El colegio municipal de Quito Humberto Mata Martínez incorporó a 121 personas como bachiller luego de estudiar en la modalidad distancia virtual ahí se graduó Don Luis y también María de 40 años quien dice continuará con sus estudios universitarios. Contenta para poder terminar mi carrera de medicina que quiero terminar ¿Quiere seguir la universidad? Sí, voy a terminar la universidad y voy a lograrlo. En medio de una emotiva ceremonia donde acudieron sus familiares se graduaron luego de cumplir con un proceso de estudio. No tenemos la oferta intensiva donde cada seis meses digamos así son cinco meses de clases y un propiedéutico ellos culminan sus estudios de año escolar. Tenemos estudiantes que ingresan desde octavo de básica a tercero de bachillerato. Algunos de acuerdo a su requerimiento van en octavo ingresan en noveno o pueden ingresar en segundo de bachillerato que solamente les faltan dos ciclos. El municipio de Quito informó que a través de sus planteles educativos brinda diferentes modalidades a más de tres mil personas con escolaridad inconclusa. Son a partir de los 18 años. ¿Esta sabemos que es gratuito toda esta educación? Sí, es totalmente gratuita adicionalmente les damos textos y también uniformes para que tengan todas las facilidades y puedan con dignidad terminar sus estudios. Un nuevo ciclo inicia en mayo por lo que ya puede inscribirse. Felicidades a los nuevos graduados. Amigos, les agradecemos por haber estado este día junto a nosotros en la noche más información.